Como sabés, lo mejor de la Fórmula 1 lo encontrás en Fox Premium y en esta oportunidad vas a poder vivir el gran premio de Austria. La pista Red Bull Ring ya está lista para recibir a las mejores escuderías. ¿Y vos? Sensaciones irrepetibles. Que solo vives una vez. Y duran fracciones de segundo. No te pierdas nada. Si sos abonado D-Box y tenés Fox Premium, vas a poder disfrutar de la experiencia completa de la Fórmula 1 en vivo y sin cortes comerciales en Fox Premium Action, en el canal 261 de D-Box y en alta definición en el canal Eventos 628 de D-Box. Llega la Fórmula 1 y puedes vivirla completa, sin cortes y en exclusiva con Fox Premium. Contrátalo ya mismo y calienta los motores. Toda la Fórmula 1 está solo en Fox Premium. No te pierdas el gran premio de Austria, el domingo 1 de julio desde las 10 en Fox Premium Action. Siempre con D-Box.